Una composición maravillosa que el maestro hizo a mitad, la otra mitad la hice yo. Él pone la música y yo pongo la palabra. Dedicada a? A la Navidad, al cerdo. Y a esos dos, meravillosos productos. Yo tengo un poema para el cerdo, a estos meravillosos productos que saben del cerdo. Que el cerdo, que todo el mundo piensa que el cerdo es un sucio. Sí, sí, piensen bien que cuando uno se porta mal, mira ese cerdo ahí. En verdad o no, uno hace, y uno no sabe que el cerdo es uno de los animales que los egipcios amaban. En el año 3500 a.C., los egipcios amaban este animal y tenían amuleto, amuleto que decían que el cerdo le daba suerte. Es un animal que todo el mundo dice que va en el lodo. En el lodo sí que va, pero lo hace para protegerse. Así los insectos y los animales no se pegan. Eso es algo de la naturaleza. Entonces, la próxima vez que oye uno que dice, mira ese cerdo ahí. Diga, oh qué bien. Dime cerdo, dime cerdo. No, dime cerdo, dime. Cerdo. Ha, bueno. Hoy hacemos zampone y cotequino. Son dos cosas bastante desconocidas en la República Dominicana todavía. Sí, porque es un producto típicamente italiano. Sí, típicamente de invierno. Pero que se está expandiendo en el mundo con la comunidad italiana que está alrededor. Está haciéndolo probado. Yo te diré que el año pasado en mi casa era mucha gente, estaban dominicanos que probaron los zampones y el cotequino y se quedaron a boca abiertas. Qué bueno que era, qué bueno que era. Tenemos 10 años comercializando. Yo he visto muchos dominicanos, los que han probado, que les ha encantado. Es como un gusto que recuerda algo de aquí, porque tú sabes que aquí se comen muchas cosas del cerdo, la pata, el rabo, la cosa. Y esto se parece mucho porque esos son dos productos, como decimos ahorita, similares, porque los dos tienen el mismo relleno, la misma masa, cambian nada más el... La nacionalidad del cerdo. El involucro, que uno lleva tripa y el otro... El involucro de uno es tripa y el otro es la patita. La misma pata del cerdo. La misma pata del cerdo. Quitándole el hueso, vaciándola y rellenándola con la... Tenemos que decir también que el cerdo de hoy no es como el cerdo de una vez. El cerdo de una vez tenía una capa de grasa que iba de 8 a 10 centímetros. Era esa la capa de grasa que tenía. Ahora es 2 centímetros, 1 y medio, 3 a lo máximo. Sí. Y eso hay una mucho. Bueno, eso depende todo de la cultura del país. Claro. A dónde vivimos. Porque aquí, por ejemplo, no se hacen mucho embutido curado, los cuales necesitan grasa, más grasa, el lardo. O los alami curados. Aquí casi toda la carne de cerdo se cocina. Por eso se están creando cerdos con poca grasa, con la capa bajita, para tener una mayor ganancia y no tener mucho desperdicio. Porque aquí con la grasa de cerdo no se hace casi nada. Digo una cosa. Pero en Italia todavía... Eso es, cuando la producción quiere que tú no hables más, empiezas con la plaza. En Italia todavía hay cerdo con la capa alta de grasa. Porque hacen el lardo de colonata y los varios productos... Pero es tan tipo de trabajo, de elaboraciones que uno tiene que hacer, donde sirve un cerdo que tenga mucha grasa. Yo me acuerdo, tú te mueves ya para Alemania, para Holanda, donde tienen la mayoría de los cerdos de Europa. Y ahí son similares a los de aquí. Sí, con poca grasa. Dime una cosa, Walter. El tiempo para hacer esos dos productos, ¿cuáles son? Entonces, eso viene ya en funda de aluminio, de levonis, precocido. Eso hay que entrarlo así mismo, con todo y funda. Sin cortar la funda, sin cortar el involucro. No, así mismo. Está empacado al vacío entre 15 y 20 minutos. 15 y 20 minutos. El cotequino es crudo. Esto lo producimos nosotros aquí, como salumería. Eso hay que cocinarlo entre una hora y media y dos horas. ¿Una y media y dos horas? En agua, sin nada. Sin sal, sin nada. Porque esto ya tiene todo. ¿Con todo su funda? No, eso hay que quitarle la funda y entrarle uno palillo para que no explote cuando se está hirviendo. Porque si explota, te explota un cerdo en la cara. Y es lo que empezamos ahora esto. Lo acompañamos con lentejas. Eso es muy importante. El pavo no es uno solo, son dos hoy. Ah, son tres. Uno está ahí, esa es la pechuga. Y aquí están dos pechugas más. Ya que hablamos de pavo, yo hoy traje el... Jamón de pavo. Jamón de pavo de Levoni. Eso es un jamón de pavo cocido al ojo. Sí. Paola, espérame, 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 espérame. Antes que tú sigas, déjame decir una cosa muy importante. Que este no es un troceado de pavo rellenar una forma o un molde y dejarlo ahí. Esto es dos piezas de pavo entera, amarrada y naturalmente después traída al horno. Sí. Ok. Cocida al horno. Es importante que al natural, tiene nada más aromas naturales, especias naturales y no tiene conservante, no tiene proteína de la leche. Eso quiere decir que no le sirve. Porque esta también es abajo de vacío, ¿eh? Sí. Esta también está abajo de vacío. La mayoría del jamón de pavo que se consigue en los supermercados, tienen conservante, están inyectadas. Esa es al natural, totalmente. Cuando está cocinado, naturalmente no se puede cocinar al vacío en el horno. No, 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 eso va en horno y después lo empacan al vacío para que dure más. Esto tiene una fecha útil de vida de dos meses y medio, más o menos. Entonces, ahora lo que podemos hacer es que tú te des vista de tu idea de artista que explica esa cosa y te ponga lo del altipastiere, ¿cómo era? Entradista. Entradista. Entradista, es como el centroavante de un Real Madrid. Aquí tenemos la entradista. ¿Puede empezar? Yo voy a ver con qué cosa. Como cambian la cosa, Levoni pensó de hacerla a nivel industrial y la saca del do lomo y do tocineta. Vienen amarradas juntas y cocinadas al horno también. No es cocinada con la moncocida. Pero este es un antipasto. Antipasto, sí. Eso es antipasto o se puede comer también como un sándwich. Bien, empieza a prepararnos. Terminaron las fiestas, terminaron las fiestas, se empieza a trabajar. Se va a trabajar. No, es siempre. Porque se habla, se baila y nadie trabaja y nosotros tenemos antes. El plástico está hecho para comer de verdad y no falsamente. Entonces, mortadela con pistachos, porque hoy hablamos de fruta seca. Esa es la verdadera mortadela italiana, porque tú sabes que hay muchas imitaciones. Pero esa es la verdadera boloña, original italiana, con pistacho. Ok. Ahora la vamos a probar, vamos a hacer un plato. Un antipasto. Sí, con fruta seca, ya que el tema de hoy es la fruta seca. Sí. Y nada, empiezo a trabajar. El salumiere, por excelencia, que es... Mire, yo quiero que ustedes vean una cosa. Ponte así. Él también está. El salumiere tiene que tener algo de barriguita. Yo como bien. Porque tiene su barriguita esta. Aquí el rey. Ay, corazón. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era robar y robar. Robar y robar, robar y robar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo truño, ni soy reina, ni nadie quien me comprenda, pero soy quien compina el rey. ¡Sí, señor! ¡Bienvenido en el ácido, señores! ¿Cuánto pesa esta cosa que tengo aquí? Bien, gracias. Maravillosa Denise Santana, la cantante del restaurante que encontramos esta semana, donde Fernando es el chef rey. Es el chef rey del restaurante Gastronomía Mexicana. Que piensen bien que está tan cerca de aquí que él vino a pie. Claro que sí estamos muy cerca de aquí. La Euclid de Murillo, en el otro lado. Por supuesto, muy cerca del Jardín Botánico. Muy, muy cerca. Muy cerca. No, decimos que está cerca del Tenis Club también. Es en la zona ahí de los próceres. Exactamente. Y hacen una comida mexicana, pero mexicana, mexicana. Muy tradicional, mexicana. Tanto es que me enseñaron a mí a cantar también. Por supuesto. ¿Qué te pareció? Bueno, eso lo voy a poner en duda por el día de hoy. Bienvenido a Walter otra vez. Bienvenido. En este año maravilloso nuevo, hoy vamos a presentar algo de verdad raro. Se llama panceta copata... Esgrasata. Esgrasata. Es una cosa... Sin grasa. Eso no tiene lógica. ¿Eh? Como una panceta sin grasa. Pero esa la hacen de propósito, así. ¿Sí? La... 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 La experimento te la pasas de bien, me represento. Le quitan casi toda la grasa y le entran adentro una copa. Por eso se llama copata. Esa es para comer. Rebanada, así no para usar en cocina o... Explicame a la doña Rosa que la copa es la parte de aquí. Ya lo pasamos en un programa, la copa la presentamos. Sí, pero no puede ella seguir todos los programas obligados. Se perdió ese programa y no sabe que la copa es de aquí. De acuerdo. Le entran la copa porque la panceta sin grasa quedaría muy chiquitica. Claro. Entonces le entran una copa para llenarla mai para que se vea bien bonita. Miren bien la textura de... Miren bien la textura de que... 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 Quanta poca grasa en realidad que tiene. Para hacer una panceta tiene muy poca grasa. Muy poca grasa. Hoy vamos a preparar un antipasto con... Con panceta copata de Levoni. La gente de la salumería tiene mucha, mucha salumería de Italia que viene para acá. Yo por el 24 me comí una... una bresaula que era maravillosa. ¿Ya acabó la respuesta? Está bien. Vamos, un momento. Te tengo que presentar... No, no. Tengo que presentar a Walter porque hoy Walter vino con uno de los... De los productos reyes. Sí. De los productos reyes... De la salumería, sí. De la salumería. Y sería eso. No se ve bien. Tiene que sacarle esa cosa. Sí, porque está en frío todavía. Y no se ve bien el color. Porque el color del... Eso es el prosciutto crudo. En ese caso es de San Daniel. Oh, de San Daniel. Quiere decir que es el Maserati. El Rolls Royce de los... El Ferrari. El Ferrari de los... No, no corre tanto eso. El Rolls Royce es mejor. El más clásico. Este es un prosciutto de altísimo nivel. Que se hace solo en la parte alta de Italia. El noroeste de Italia. Que tiene cuevas aptas para mantenerlo y estacionarlo. Sí, para curarlo. Para curarlo. Sí, para añezarlo. ¿Cuánto tiempo cura esto? Eso mínimo son 12 meses, mínimo. ¿Mínimo? Pero en este caso que es San Daniel, que San Daniel para ser un San Daniel de verdad tiene que estar sellado por un consorcio. Por un consorcio y tiene que durar más tiempo. Sí, porque este consorcio va en cada establecimiento donde producen los prosciutto y lo va chequeando, lo prueban, si están perfectos o lo que no. Es por eso que salen solo prosciutto de alta calidad. De altísima calidad. San Daniel es uno de los mejores prosciutto al mundo. No se puede comparar claramente con jamón, español o cosas, porque son dos cosas diferentes. Completamente. Esto es dulce y el otro es salado. Esa es la diferencia enorme. El prosciutto es uno del top, de lo número uno. ¿Sabe que este prosciutto está hecho utilizando la mitad o un cuarto de la sal que se utiliza para hacer un prosciutto, un amón ibérico? ¿Por qué? Porque la calidad del microclima que está en esas cuevas que tiene ahí arriba le permite ponerle menos sal. Es por eso que no es muy salado. Y es por eso que tiene este color que es rosado claro. Sí, rosado. La pierna, cuando tan fresca, la buscan, la cubren con sal gruesa, sal marina, pero de la gruesa, y le hacen un masaje con la sal. Y en base al peso que tenga la pierna, esos son los días por kilo, los días que va a durar la sal. Después se la quitan. Por ejemplo, una pierna tiene 12 kilos, tiene que durar 12 días bajo sal. Ok. Es el secreto del producto de la dulzura que tiene. Eso es los productos que tiene la salumería, que es un producto maravilloso. Ahora, venga, venga conmigo que le presento, antes que ella, Alberto, le presento la gente que de verdad va a trabajar hoy aquí. Aquí está Walter, l'antipastiere. L'antipastiere. L'entradista. L'entradista. Walter, l'entradista, lo llamamos ya, él tiene su nombre, su apodo, y no hay problema. Aquí tenemos Marco, que es la otra mitad de la salumería. La otra mitad de la salumería que hoy viene a preparar algo que en Italia, propio en Italia solo, pero, solo en Italia, porque si uno habla de espagueti, lo comen también en Madrid, en Barcelona, en París y en Londres. Si habla de pizza, es también a Nueva York y a Bogotá, pero si habla de zampone, quiere decir de este producto, si lo pueden ver aquí, de este producto, de zampone, entonces ahí, ahí tenemos el problema. Ahí es solo italiano. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, zampone y cotequino. No se come solo en Italia. Yo, pero, creo que ya existen dominicanos... ¿Por qué se están riendo en este lado? No, 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 porque... No, no, tranquilo. Ah, muy bien. Dominicanos que ya están apreciando el sabor maravilloso y gustoso que tienen este producto. Este producto que es solo puerco, cerdo. Es un cerdo puro. Ahora volvemos para explicarlo, pero tenemos que hacer algo, ¿verdad? Inmediatamente. Claro, tenemos que poner el zampone a hervir, porque dura algunos 40 minutos. Eco, lo ponemos ahora mismo, así evitamos de hacer esperar después. En agua fría lo ponemos... Así como está con todos sus... Con todos sus... con el papel. Bien, se topa, se prende y se empieza con agua fría, no con agua hirviendo. Siempre agua fría, sí. Tú traíste un... Hoy copa. Una copa. Esta copa que tenemos aquí, esta copa que tenemos aquí, me estaba diciendo, Walter, que es una copa bien... Curada. Bien curada. Pasa seis meses... Sí, para llegar a este punto tiene que durar seis meses de curación. Esa curación hace manera que la grasa se la prenda, la grasa se encoja mucho. Y la carne se seque más y quede dura, que no quede blandita. Y tiene mucho más sabor, ¿verdad? Eso se hace con el cuello del cerdo. Es por eso que se llama copa. Sí. Es la copa. Cuando se habla de pizza, la pomarola en copa, a copa. La copa del cerdo está aquí, ¿verdad? La copa del cerdo, no la mía. La mía no está ahí. Aquí tenemos... ¿Tú no está ahí? Esa es la pechuga. Y aquí están dos pechugas más. Ya que hablamos de pavo, yo hoy traje el... Jamón de pavo. Jamón de pavo de Levoni. Eso es un jamón de pavo cocido a lote. Sí. Paula, espérame, espérame, espérame. Antes que tú sigas, déjame decir una cosa muy importante. Que este no es un troceado de pavo, rellenar una forma o un molde y dejarlo ahí. Esto es dos piezas de pavo enteras, amarradas y naturalmente después traídas al horno. Sí. Ok. Cocida al horno. Es importante que al natural, tiene nada más aromas naturales, especias naturales, y no tiene conservante, no tiene proteína de la leche. Eso quiere decir que no le sirve. Porque está también abajo de vacío. Sí. Esta también está abajo de vacío. La mayoría del jamón de pavo que se consigue en los supermercados, tienen conservante, están inyectadas. Esa es al natural, totalmente. Cuando está cocinada, naturalmente no se puede cocinar al vacío en el horno. No, 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 eso va en horno y después lo empacan al vacío para que dure más. Maravilloso. Eso tiene una fecha útil de vida de dos meses y medio, más o menos. Entonces, ahora lo que podemos hacer es que tú te des vista de tu idea de artista que explica esa cosa y te ponga lo del altipastiere, ¿cómo era? Entradista. Entradista. Entradista, es como el centravanti de un Real Madrid. Y aquí tenemos la entradista. Puede empezar. Yo voy a ver con qué cosa. Gracias. 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 Gracias.